¡Vamos por ese punto! ¡Dale, dale! ¡Aquí está mal, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos por los divas, dale! Luego de ese emocionante punto de Gregoria, los contendientes siguen en la competencia de este juego por recompensa que le brinda al equipo ganador una oportunidad de disfrutar un paseo en Catamarán y un delicioso almuerzo. Esta vez es una ronda masculina en la cual los atletas lo dan todo por su equipo. Por los rojos, para buscar el punto definitivo, ¡Daniel Tirado! Y por los azules, para que los contendientes se mantengan en este juego, ¡Luchador! Atletas, listos en 3, 2, 1... ¡Daniel ya le dio un punto a su equipo! ¡El luchador no lo consiguió en su ronda anterior! ¡Van atravesando la línea de equilibrio! ¡Al luchador le cuesta terminarla! ¡Ya llegó a la guillotina! ¡Daniel Tirado a la delantera! ¡Con eficientes pasos, atraviesa la telaraña! ¡Luchador! ¡Tiene el puente en su lugar! ¡Cae! ¡Pero se recompone inmediatamente y empieza a accionar la polea! ¡Daniel tiene la pasarela en su lugar! ¡Ya ha llegado ya! ¡Viene el primer tiro! ¡Ubica una jabalina en el tambor! ¡Busca el segundo! ¡Lanzamientos impecables! ¡45 segundos! ¡Y Daniel Tirado completa la ronda que le da la victoria a los famosos! ¡El marcador! ¡Famosos 10! ¡Contendientes 4! ¡Ubica una jabalina en el tambor! ¡Busca el segundo! ¡Lanzamientos impecables! ¡45 segundos! ¡Y Daniel Tirado completa la ronda que le da la victoria a los famosos! ¡El marcador! ¡Famosos 10! ¡Contendientes 4! ¡Sí! ¡ trips! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Y el postre! 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 ¡La entrada! ¡La entrada! ¡La entrada! ¡Hoy jugarán la mejor dupla! Para ello tendrán que elegir un hombre y una mujer. ¡Hoy enfrentan un juego por recompensa a volar por esa pista en la cancha! ¡Llegan parejos! ¡Abandona el sube y baja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atletas! Así termina este juego por recompensa con un marcador final de 10 a 4. Y el equipo ganador que podrá visitar el restaurante y luego navegar en el catamarán es el equipo de famosos. ¡Muy bien! Melisa, se van a un paseo en Catamarán luego de visitar un restaurante. Tremenda recompensa que no solo es energía para el cuerpo, sino además de alguna manera para el espíritu. Puede ser un gran momento para el equipo. ¿Cómo lo ves? Roberto, así es. Estamos súper felices de este triunfo. Nosotros hace mucho estábamos visualizando esta recompensa y qué chévere que se dé de esta manera. Y bueno, como tú dices, vamos a disfrutarlo con toda. Y no solamente se viene el catamarán, sino restaurante. Entonces nos vamos a chupar los dedos y a disfrutar en equipo y en familia. Será un gran día. Gracias, Melisa. ¡Luchador! En la oportunidad que tuvo el equipo de contendientes para enfrentar esta pista, tampoco salieron victoriosos. De hecho, fue una diferencia aún mayor en el marcador. Esta vez se mejoró un poco, pero no se consigue la victoria todavía. ¿Cuál es tu evaluación de este juego hoy? Pues, Roberto, es así. Digamos que es un juego largo. Ya hemos visto que salimos con todas las ganas, como siempre, a ganar como tal. Nos costó, nos costó. Es un resultado que es así. Digamos que Exatlón tiene eso como tal. A veces esperas algo, lo deseas tanto, pero no llega. De repente llega el de nosotros, llega una racha. Entonces, nada, ya es más tranquilo. Y yo creo que ya el equipo está asumiendo eso con tranquilidad. Yo creo que ya estamos maduros, conscientes de eso. Y eso no quita, pues, de que la próxima prueba vamos a llegar con más ganas, con más fuerza, a ir por todo. Y eso es lo que tengo. Digamos que, nada, es evaluarse cada uno. Y ya creo que estamos bien. Nos ha fallado ese en la puntería. No ha sido una puntería siempre la misma que, digamos, puntual. Siempre ha habido algo nuevo. Y es eso. Es, nada, retroalimentarnos, pasar la hoja, coger fuerzas y venir con toda la actitud, pues, como siempre, a la próxima prueba. De eso se trata. Gracias, muchachos. Atletas, con todos, los vemos en la próxima competencia.